Se escuchaban dos guitarras y el relincho de un potrillo Bienvenidos al vlog Vamos a empezar a hablar aquí más español que inglés Vamos a rumbo para Los Ángeles, California A trabajar Para que esperen música nueva, un proyecto nuevo Ahí con los compas, los farmers Un duetazo de puro corredoso Ahí va el del bajo Le dicen el pitón Ahí sabrán ustedes, ahí se los dejo de tarea Una raza, aquí estamos en Bakersfield Aquí en Homewood Down, out of farm Vamos a mear un ratillo y a echar gas ¿Tienes algunas palabras para la cámara? Necesito ir a peat ¡Que en ese peat! ¡Que en ese peat! Este hombre va a jugar en esa peat No es un peat, es un anillo Gary el anillo No es un peat ¿Es un peat? ¡Es un peat! Es un peat en porca En peat en gordo ¡Van a más! Los viejitos ahí ¡Guitos créditos! ¡800 al menos! Ese hombre, es un peat en 1950 O sea, un peat en 1950 O sea, un peat en 1950 O sea, un peat en 1950 Vamos a dejar el peat en 1950 Vamos a dejar el peat en 1950 Vamos a dejar el peat en 1950 O sea, como que era la práctica Vamos a dejar el peat en 1950 ¡Vamos 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 a grabar los videos en vivo con los compa los Bombers! ¡Y para que cuando a la noche Enseguida después de estar cenado ¡Vamos a estar ahí con ellos! ¡Vamos a dejar la lucha! ¿Vamos a dejar que... ¡Porque ahora ya hacía... Fuera de mamadas Ahora si vamos a... ¡Pura música! Ahora si vamos a empezar a tocar ¡Está bien! Ya lo sabes Vamos a grabar aquí Aquí es el sitio donde vamos a grabar Vamos a grabar aquí El video y el audio En vivo El audio y el audio está grabando aquí ¿Está grabando aquí? Es muy concrete El inside is about to rip inside El dude has 2 days left on this earth Oh my god, he's eating 48 hours is all he has Look at that guy Oh, he said concrete, my favorite Cables, what is that? Cables, what is that? We have to do our action right there We have to do our action right there Let's go We have to do our action right there We have to do our action right there We are representing the company We have our family We have the front room Now that I'm the chief ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí lo sé! Behind the scenes showtime showtime ¿You gotta put them glasses on viejos? Ya nada más ¿You gotta put them glasses on viejos? What the f*** going on? Shades coming on Coming on like a m***a No Algo bien algo bien ¿Cómo se va, Eddy? Se va bien ¿Vamos a ver el video ya? ¿Es muy difícil de ver el video? Me gusta el último plug No es muy difícil de ver el video Es muy difícil de ver el video No es capas Una eternidad más tarde Un besito para el vlog Saludos 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 Saludos